¿Qué tal amigos? Somos el trío hermanos Solís. Desde Cochquí, Veracruz, les presentamos el tema a mi padre en La Nueva Sangre Grupera. La Nueva Sangre Grupera Y con ese tema saludamos a don Mateo Solís, el pilar El trío de Cochquí, trío hermanos Solís. ¡Hola, hola, hola, hola! Cuando yo era pequeñito, mi padre me regañaba, pensé que no me quería, por eso así me trataba. A veces me entristecía, quería irme de la casa, para que mi padre un día ya no me dijera nada. Y ahora que ya estoy grande, hoy lo llego a comprender, que mi padre siempre quiso que fuera un hombre de bien. Si Dios pudiera llevarle este mensaje al más allá, y decirle a mi padre que lo quiero de verdad. Estoy bien agradecido por saberme educar, y que sus consejos sabios nunca los podré olvidar. Y ahora que ya estoy grande, que mi padre siempre quiso que fuera un hombre de bien. Y ahora que ya estoy grande, que mi padre siempre quiso que fuera un hombre de bien. ¿Qué más vale ser honesto? Vale más tener amigos, que tener demasiados besos. Dan sin esperar a cambio y sin ninguna condición. Porque si haces lo contrario, tendrás una decepción. Respeta a toda la gente y todos te respetarán. Si aprendes a ser sencillo, la gente te apreciará. Si Dios pudiera llevarle este mensaje al más allá, y decirle a mi padre que lo quiero de verdad. Estoy muy agradecido por saberme educar, y que sus consejos sabios nunca los podré olvidar. Mi padre no era rico, pero sí me dio la herencia. Pues me enseñó a trabajar, y a vivir de mi cosecha. Él siempre fue hombre derecho, y enemigo de lo ajeno. Y gozar de su trabajo, ese siempre fue su sueño. Por eso querido amigo, tú debes de comprender. Si tienes tu padre en vida, quédelo y demuéstrale. Si Dios pudiera llevarle este mensaje al más allá, y decirle a mi padre que lo quiero de verdad. Estoy muy agradecido por saberme educar, y que sus consejos sabios nunca los podré olvidar. Si Dios pudiera llevarle este mensaje al más allá, y decirle a mi padre que lo quiero de verdad. Si Dios pudiera llevarle este mensaje al más allá, y decirle a mi padre que lo quiero de verdad. Gracias.